Matándolo a sangre fría, cayó bien muerto cuando en su rostro se veía Como que se estaba riendo de lo que nunca creía Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiera la vida, se ha matado a un gran amigo